Música 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 Ah, mismo, oye, del Máxima, de un Máxima 2004. Y también las abrazaderas de la cremallera, las que abrazan la cremallera. Es 2004, como el que les voy a usar en Parabrisas. De la cremallera. No, si las quieren, porque ayer fui, güey, bueno, fui a ver. Ahí estaban las cremalleras, las dos, y tienen las, 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 no han quitado las cremalleras. Y no han quitado las, ¿eh? Sí, del que sea, nada más que estén buenas las dos que abrazan la cremallera. Ya ves que las que tienen unas que abrazan la cremallera, unas, este. Para que quiches la cremallera, tienes que quitar esas arregladas. Ahora, me las quito, sí, voy para allá. ¿Cuánto va a ser? Ah, después yo trago y para allá. Pero ya creo que me las quites, ¿eh? Una vez, porque voy a breve. A ver, pues, vamos para allá. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!